Atentos a lo que ha pasado hoy en espejo público Voy a ponerlo en pequeñito porque los antenas 3 hay que tener cuidado El cura de las plantas Espera, esto lo tengo que quitarlo ahora mismo El cura de las plantas la lía en espejo público No sé si lo habréis visto, pero es brutal Además con música clásica de fondo y plantitas Y el cura la lía gordísima Atentos Vamos a la zona de las plantas Con nuestro cura favorito El cura que hablaba con las plantas Muy buenos días, padre, hola de nuevo Felicidad, flores, Blancanieves El cura mirando para Susana Susana, tengo que decirte algo Pedro Sánchez se le ha colado, me ha pasado por delante Por culpa de Pedro Sánchez, el cura se quedó sin parte de su sección No se preocupe, es un psicópata de libro Ay por Dios, a ver, ¿qué me está diciendo? Habéis escuchado bien, dice No se preocupe, es un psicópata de libro O sea, entre musiquitas y flores Es un psicópata de libro Ay por Dios, a ver, ¿qué me están diciendo? Señor, desde que lo conocí Madre mía de mi vida, eh Los primeros días Pero usted lo conoce personalmente No, pero sí lo... Me encanta la música de fondo Con estructura trasca, ¿no? Lo conociera personalmente, eso lo diría yo personalmente ¿Y por qué? Es brutal esto Es brutal esto ¿Qué lo dice con tanta vemencia? Porque todo lo que ha hecho ahora Lo ha hecho comprándolo Madre mía de mi vida Y lo vas a pagar tú Lo van a pagar estos señores Lo voy a pagar yo Lo vamos a pagar todos los demás Porque ha pagado... Él ha comprado todo Esto es la metalleta de Terelu, eh Esto es la metalleta... Madre del amor hermoso Madre mía Además, voy a repetir un momento Porque Susana no se lo espera, ¿no? La música Es brutal esto, eh Es brutal esto, es brutal Es brutal esto De verdad, hay que reírse mucho Y me decir disfrutarlo Porque es lo que nos queda, ¿no? Pero sí, 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 sí Bueno Ayer se me olvidó comentar una cosa Que también es muy bestia Que ha pasado ¿Vale? Porque ayer con lo de Sol Nos quedamos un poco... Que paramos el directo Pero que sepáis que El marido de María Jesús Ruiz Ha filtrado en redes sociales Información privada sobre la directora de fiesta O sea, ha filtrado su teléfono O sea, lo pone aquí todo, ¿no? Estaban hablando de la tienda de María Jesús Ruiz Para hacer daño Y... Pone... En el programa fiesta Dio voz a varias clientas molestas Con María Jesús Ruiz Y con su tienda de ropa, ¿no? Algo que hacía mucho Telecinco A Corrás con la tienda de Olga El programa investigó lo sucedido Y Curro, el marido de la empresaria Ha reaccionado de la peor manera posible Filtrando el teléfono de la directora de fiesta Ha sido Emma García Quien ha destapado esto Al inicio del programa Este sábado Curro publicó en su perfil de Instagram El nombre El teléfono de Eva Director del programa Y esto ha provocado Que no ha parado De recibir llamadas molestas Durante la tarde del domingo El teléfono de Eva Fue un hervidero de llamadas anónimas No os voy a contar Lo que les decía continuamente Afortunadamente Ya ha disminuido Esto es una infracción grave Y sería que yo no sé Hasta qué punto Han medido las consecuencias Voy a poner audios No sé si queréis Que llame a Amador Que no le ha avisado No sé si estará libre o no Y hay gente que Que me pone Que no le contesto En Whatsapp Señores Yo es que no contesto En Whatsapp No me pongáis lágrimas Que yo no contesto A ver ¿Qué ha pasado? A ver Marta Digo Marta Perdón Antonio Buenas noches Muy buenas Dos cositas Y una es sobre Ayer Darle mi más sentida Pésame Y toda la fuerza que pueda A su arcotilla Por el tema de su hija Y sobre el tema De cómo se atiende realmente A las personas con problemas De ese tipo de enfermedades Yo no sé cómo se harán El resto de los sitios Mi padre estuvo muchísimo tiempo Con un tratamiento psiquiátrico Por un tema de epilepsia Estuvo ingresado bastantes veces Además En Vizcaya en concreto Hay tres hospitales Que siguen funcionando Otra cosa es que Uno está en Zamudio Otro en Zaldívar Y el otro está en Bermeo Entonces El problema que se plantea No es el que se les pueda ingresar El problema es que Yo me acuerdo De que hace unos Treinta años Más o menos Empezaron a decir Y a plantear los psiquiatras De que lo mejor era Que la gente estuviera en su casa Yo creo que es una forma De quitárselos de encima Pero bueno Y que además No haya costes adicionales Para el Estado Pero realmente creo que Deberían de estar tratándoselo El tema de Kiko y compañía Con el tema de Nelviz Y el programa de Marcino Vamos a ver Esto no es propaganda Sí, totalmente Esto no es una propaganda subliminal Totalmente De una empresa privada De 10 personas Esto no se puede denunciar A este señor Por hacer propaganda En contra de su propia cadena Porque yo creo que Se tiene que poder denunciar A este señor Por llevar Para hacer propaganda De un programa Que está en contra De su propia cadena Es que Esto no lo entiendo Yo es algo Que esto no voy a llegar A entender nunca De todas maneras Vamos Estos chicos están muertos Y enterrados Vamos Lo único que falta ya Es que le coloquemos La pirámide encima Porque por lo demás Vamos No los ven Y las ratas Pero bueno Hay a ellos Y el tema Que me gustaría Que se recordara O que se intentara tratar El tema de Antonio David Ayer lo dijeron bien claro Y su propio programa Lo dejó bien claro A alguno de las personas Que estaban hablándolo Te digo Porque lo he visto Alpinaz hoy A ver Esta señora Nadie la ha denunciado Por Seguir llamándole Maltratador Es que Es el problema Que hay aquí Y tiene que denunciar De una vez Porque Si hubiese denunciado Como hizo Como hizo aquel chaval A la ministra Ya estaría sentenciado Y no podría hacerlo más Y claro Es que El público va a pensar Que es que No quiere denunciar O tiene miedo Yo entiendo Que están esperando A que se cierre el caso De manera definitiva Porque al parecer No se ha cerrado todavía Y a lo mejor Están esperando Pero Al gobierno de Melilla Como mínimo También hay que denunciar Es una cosa que Hasta que no la denuncie Por decirlo Nadie va a estar libre De que esa señora Lo siga haciendo Totalmente Hay que denunciarla Y la única persona Que la puede denunciar Es Antonio David Ayer decías Que parece que iba a hablar Con su abogado Es que no tiene que hablar Con su abogado Eso es lo que ha dicho En su directo Tenía que hablar La denuncia Hace ya mucho tiempo Buenas noches ¿Hay otro audio más? Juanjus Una cosita Sobre lo de Kiko Yo es que Lo de Kiko Ya lo entiendo A ver Tiene que intentar Venderlo como sea No te pongas así Hombre Un segundo Aquí dice Goyo Pues sí Es una promoción De una empresa privada Financiada con dinero público Tal cual Yo creo que ahí Tiene que meter mano Alguien Él tiene que vender Que esto es una maravilla Claro Que va a vender Que son los más vistos Y que es lo mejor Pero vamos a ver Que estamos partiendo De qué es NERCIS ¿Cuánta gente tiene Ahora mismo apuntada? De la gente que Tú imagínate Que no dan los datos De visitas De los productos Que tienen No se puede saber La audiencia Estos y arrasan Que es entonces Cuando lo dicen Entonces claro Será como un YouTube Con vídeos ahí colgados Que tienen visitas residuales ¿Cuánta gente lo ve? Pues si al final Lo ven menos que un programa De De los vuestros Y además Estas plataformas No tienen anuncios Y viven de las altas De Netflix ¿Cuánta gente se ha hablado De alta por esto? Muy poquita gente Lo ven menos Que a mucha de la gente Que está ahora mismo En internet Haciendo sus programas O sea Si no llegan a 40 50.000 personas Que eso lo están viendo En cualquier momento Cualquiera de la gente Que está dentro Dentro de De los programas vuestros Es que es una vergüenza La forma de venderse Que tienen Pero lo tienen que hacer Porque si no No les van a pagar un duro 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 Gracias.